Ejercitamos acción penal contra todos. Ejercitamos acción penal además contra personal del sistema penitenciario de ese reclusorio que no realizó su función como debió haberlo hecho. Es decir, si bien es cierto hubo participación de dos custodios, de manera clara, concertada, también es cierto que los superiores y otras personas que tenían a su cargo la supervisión, la coordinación de ese personal que cometió la conducta, no lo hicieron. Por eso judicializamos una importante cantidad de servidores públicos del centro penitenciario. Ya lo hicimos en otra ocasión por haber permitido el ingreso de estupefacientes. Hoy lo hicimos en...